bueno mi gente youtube a que queremos mostrar mi gente la primera captura de esta temporada de sorzal negro vamos a sacar una foto y también bueno gente como ven ya llegó el frío está llegando el otoño ya llegó empiezan a salir en mi zona de estos bichitos esta es la primera captura y voy a estar subiendo más y trampio si viene también la temporada del sorzal chalchalero o mandioca le llaman también así que yo voy a estar subiendo vídeos en youtube de los sorzales les mandioca como hace captura y liberación para que sigan su camino porque éstos migran muy lejos estos bichitos son migradores resulta que todos los años acá donde vivo yo vienen a pasan por el invierno a buscar aceituna todo eso o comida porque en el verano no encontras ninguno llega el otoño y empiezan a andar todo el invierno en verano no se ve ninguno la única que se ve en verano es la mandioca el sorzal chalchalero ese sí se ve pero este no es muy escaso es muy charo que se ve acá